El crecimiento económico de un 6% que tuvo Medellín en 2013, impulsó de una manera significativa a todo el departamento. El PIB de Medellín crece casi tres veces, muy cercano a los 10 mil dólares, el PIB per cápita, y el de Antioquia no alcanza a llegar a los 5 mil. Hay una gran brecha, el gran reto que tiene la región es cómo integrarse. Según la Cámara de Comercio, el crecimiento se debe a la demanda interna, al aumento del consumo y a la capacidad de emprendimiento de los antioqueños. Cada año en esta Cámara de Comercio se matriculan cerca de 23 mil nuevas empresas y la desaparición es del 2, 2.2%. Tenemos cerca de 30 empresas por mil habitantes. Y aunque también creció la venta de viviendas nuevas, paradójicamente la construcción bajó un 15%. Se construyeron menos metros cuadrados, en el año 13 se vendió mucho más. Sin lugar a dudas, cuando esa oferta se vaya acotando, pues vuelve a crecer también el número de metros construidos. Aunque Antioquia se destaca en aspectos como la creación de 104 grupos de investigación de alta calidad, la inversión en ciencia, tecnología e innovación, que para este cuatrienio será de 180 millones de dólares, debe mejorar en construcción de vías y en educación superior.